Quería comentarte que soy la tía de Valen, así que la semana pasada, cuando mi juniado me comenta la cifra, la semana pasada estuvo más o menos martes, llegando el presupuesto del sanatorio de Barcelona, con este monto de dinero que bueno, para nosotros es un monto millonario, 32.200.000 pesos. La idea surge de ponernos a pensar qué podíamos hacer para ayudarnos, y bueno, mi marido propone arranquemos con una apoyada, y parecía algo insignificante, porque imagínate lo que podíamos recaudar con una apoyada, comparándolo con 32 millones de pesos, ¿no? Y bueno, nos pusimos en campaña, buscamos unas familias, unos compañeros, chicos, amigos de acá de mi pueblo, pedimos los permisos necesarios para poder llevarlo a cabo, y el sábado largamos un panfleto, que se llama Flyer, también por lo que tengo entendido, donde estaba la fotito de Valen, y anunciando la apoyada. Desde ese sábado, que fue el sábado, no ayer, no antes de ayer, sino el anterior, donde Valen se viralizó a nivel nacional y más. No lo podemos creer, las cosas que han surgido, en la cuenta estaríamos hablando, la cuenta se abrió el CBU el día miércoles, porque bueno, esto del apoyado, obviamente, también mi cuñado estaba tramitando una cuenta benéfica en el Banco Nación, así que, nada, se viralizó a nivel país, a nivel nacional, y te diría mucho más. Hacia eso iba nuestra próxima pregunta, ¿no? ¿Por qué creemos que esto se viralizó y tomó las connotaciones que tomó, sobre todo en las últimas horas, no? Que llevó a que todos, sin conocerlos, valga la redundancia, y paradójicamente, sepamos quiénes Valen. Claro, mira, en primer lugar, creo que impactó la dulzura de Valen en la foto, porque Valen tal cual, hoy está tal cual esta foto, la dulzura de Valen, yo creo que es como que tocó a todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquier persona que pueda leer que un niño necesita ayuda, que un niño necesita juntar semejante cantidad de dinero para poder realizar su tratamiento, yo creo que a cualquier persona que somos papás, no pasa por alto esto, ¿no? Y bueno, creo que fue así, ¿no? Ayer recibimos videitos de Aníbal Pachano, de miles, miles, bueno, Franco Belloc, déjame nombrarlo, en realidad yo estoy de General de Valle y Córdoba, después me vine a vivir acá hasta Nuevar de Santa Fe, y mi pueblo también, se puso la camiseta de Valen al 100%, es impresionante las cosas que se están haciendo, así que yo creo que fue eso, ¿no? El impacto de, en primer lugar, conocer a Valen en esa foto y la suma que se necesita para poder realizar este tratamiento. Bien. Lo que hizo que todo el mundo colabore, ¿no? Y ayude. Por supuesto que debe ser así, pero además de esto que decíamos, carrera contra reloj, porque hablamos de mucho dinero y que se necesita en un determinado tiempo para reunirse, me imagino que también la familia es puntal fundamental para la hora de la contención, no solamente de él, que estaba atravesando este cuadro, sino también de sus papás, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, con Mariano hablamos todos los días, en este momento Valen se está haciendo rayos en la ciudad de Rosario, entonces hablamos todos los días, y es lo que me decía, ¿no? Un papá encima te carga con el dolor semejante de la enfermedad de tu hijo, sentir la impotencia de que tienes que juntar semejante cantidad de dinero para poder llevarlo a hacer un tratamiento, y bueno, y esto que se generó liberó a ellos de mucho estrés también, porque es una compañía fundamental, ellos están aliviados, están acompañados, están contenidos con el apoyo de la gente, con lo que están obteniendo tranquilidad también por otro lado, porque imagínate que en dos días de campaña solamente en el CBU se juntó casi un millón de pesos, entonces es como que es muy esperanzador que se llegue pronto a la cifra, ¿no? Por supuesto que sí, y no deja de ser emocionante y conmovedor, no solamente para ustedes que lo están atravesando en primera persona, sino también para todos nosotros que vamos conociendo día a día un poquito más de esta historia, que en esta situación es una, pero sabemos que hay miles en nuestro país de niños que día a día tienen que atravesar enfermedades que son muy fuertes, vamos a decirlo sin tapujos, son muy crueles, y la fortaleza de estas criaturas, ¿no? Porque me imagino que también poniéndonos, no solamente como periodistas, sino como mamá, tengo un hijo de tres años, y poniéndonos en la piel de ellos el tener que dejar su casita, el tener que ir al hospital, en la clínica, empezar a hacerse los tratamientos, el cuadro debe ser también muy fuerte, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, y bueno, déjame contarte que Valen se encuentra muy bien anímicamente, la verdad que él se encuentra bien, o sea, con respecto obviamente, sus defensas están demasiado bajas, ¿no?, a lo que deberían estar, pero está con mucha vitalidad, es un guerrero, los médicos no se explican cómo ningún tratamiento lo bajonea, sino que él siempre está con una energía terrible, pero bueno, es un poco lo que vos me decías, ¿no? La familia de ellos también está Benja, que es el hermanito de Valen, tiene ocho años, y se desarmó todo, ¿no? Benja, más allá de la pandemia, que también estamos sobrepasando esta situación, Benja también tuvo que adaptarse como hermano, un cuadro muy importante, donde él perdió, viven casi permanentemente desde febrero en la ciudad de Rosario, por el tratamiento de Valen, toda la familia, ¿no? Mi cuñado, por supuesto, tuvo que dejar de trabajar, mi cuñada lo mismo, bueno, es un cambio al cien por cien, como uno tiene que adaptarse a una nueva forma de vida, para llevar a cabo de diez el tratamiento de Valentino, ¿no? Por supuesto que debe ser así, pero ¿qué te parece si, como un mensaje esperanzador, así como nosotros lo miramos desde la vereda de enfrente, ¿no? desde espectadores, el también decir, bueno, esto es una prueba que se pasa con la familia, y donde hay unión, seguramente que, en el momento en el que uno cae, en el momento en el que uno sucumbe, porque también es tedioso, y uno se cansa, y uno se frustra, el saber que están los tíos, los abuelos, los primos, los amigos, debe hacer que, este núcleo se fortalezca, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, por eso es lo que te comentaba recién Tamara, que los chicos están muy contenidos, a nivel familiar, amigos, el teléfono no deja de sonar jamás, se están organizando rifas, ventas de torta, clases de zumbas a beneficio, no, yo no te puedo explicar, la cantidad de gente que se sumó, la cantidad de gente que colaboró, ahora con su granito de arena, chicas cosmetólogas de estética, también, que están trabajando para Valen al 100%, sería, no te podría nombrar todos en ese momento, porque superó, superó todo lo que teníamos en expectativa que pasara, sí, déjame contarte que hay una página oficial de Valen, que se llama, todos por Valen, guión bajo buzo, que ahí sí se puede encontrar, todo realmente la información oficial de Valen, sí, para el que quiera colaborar, el que se quiera comunicar directamente con nosotros, esa página ya está en Instagram y en Facebook, sí. Bien, además de las urnas que han puesto en distintas localidades, como ocurre en General de Valle, que hemos visto en algunos comercios, las urnas, ¿no? Sí, sí, urnas, General de Valle, sí, ya hay, bueno, te diría que en la mitad de los comercios que pidieron, porque se están realizando las demás para completar, para completar lo pedido, esta mañana se inició, o sea, nos dieron el permiso en General de Valle para, para habilitar una rifa, Gustavo Tardito, que es mi hermano, y junto con su señora y mi mamá, son las personas que están a cargo de eso, vos me estabas hablando recién de que, de que esto llega, este programa llega a la cautiva, zonas que rodean mucho la baulaje, Vicuña Maquena, puede ser, me los nombraste recién, Tamara. Maquena, la baulaje, la cautiva, y por supuesto General de Valle. Bueno, entonces déjame, déjame pasar, si no te molesta, por favor, el número de celular de mi hermano, en este momento se están juntando, todo lo que es donaciones, para una, para juntar premios para una rifa, que la semana que viene ya va a estar en General de Valle, también puede, puede acceder cautiva, puede comunicarse el que quiera, el que quiera ayudar, el que quiera colaborar, no hay ningún problema, por eso, podría pasar el número de mi hermano, por favor. Por supuesto, estamos para difundir todo lo que tenga que ver con, con esta campaña, así que, te prestamos mucha atención, decinos el número. Dale, perfecto, el número de mi hermano es, 03385, 15-59-03-62. Bien, lo vamos a poner en graph también, para que la gente, mientras va viendo, va escuchando esta noticia, va viendo también el número telefónico, y se puede contactar con tu hermano entonces, que es quien está haciendo todos los trabajos acá, acá en la zona. Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo. No, no, por favor, por favor, gracias a ustedes por ayudar, dejarme agradecer que, bueno, realmente a toda, a toda la gente de Levalle, que se está poniendo la camiseta de Valen al 100%, dejarme agradecer a Franco Belloc, que no solo compartió las historias de Valen, sino también que está organizando un video con sus compañeros de fútbol, para poder juntar dinero para Valen, bueno, por eso digo, es mucha gente la que está colaborando, no me quiero olvidar de nadie en mi pueblo, muchísimas gracias a todos, a todos, y el que tenga duda, el que necesite saber algo, que no duden en llamarnos a mi hermano, bueno, porque queda más cerca ahí para ustedes, ¿no?, para poder manejarlo más rápido, pero, pero bueno, este es el que se está llevando, está a cargo de la organización ahí en general de Valle, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por esta nota, pero también por todo lo que estás haciendo, junto con toda la familia, ¿no? Vos decías, ponerse la camiseta de Valen, y tíos, primos, amigos, como decíamos, son fundamentales en este tramo, sin lugar a dudas, la mamá y el papá de Valen no podrían haber hecho mucho más, tal vez, si no hubieran tenido a la familia de atrás, porque en estos momentos, ellos también tienen que ser, además del apoyo económico y demás, tienen que estar brindando el amor y la contención para sus dos hijos, para Valen y para su hermanito, así que, muchísimas gracias, ¿sí? No, no, por favor, Tamara, bueno, sí, es muy cierto lo que decís, ¿no? Mariano y Germina están enfocados, obviamente, a sus dos hijos, y no podrían hacer esto en este momento, ¿no? Así que, bueno, para eso está la familia, los amigos, así que se llegó lejos, se llegó muy, muy lejos con toda esta difusión de Valen, así que te agradezco muchísimo por llamarme, Tamara, y bueno, dejarme contar un poquito la historia de este pequeño guerrero.